La prueba nuclear subterránea anunciada por la República Popular Democrática de Corea el 6 de enero es profundamente inquietante. Con estas palabras, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó a la prueba nuclear anunciada el miércoles por Corea del Norte. Ban aseguró que el ensayo viola nuevamente las resoluciones del Consejo de Seguridad y que es una grave contravención a las normas internacionales. Este acto es profundamente desestabilizador para la seguridad regional y socava seriamente los esfuerzos internacionales de no proliferación. Lo condeno inequívocamente.